Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Esparta, la ira de Esparta. ¿Qué tal chavales? Soy Arturo. Estamos aquí en el 22 de junio del 198. Acabamos de conquistar Olimpia Lepreum y acabamos de entregarle Sofis a nuestros vasallos para que vea que nosotros somos bondadosos y somos buenos con él, somos generosos con él. Le hemos entregado esta provincia, que no nos la podíamos haber quedado, pero se la voy a entregar a Gion. Es una provincia de mierda, a decir verdad, son montañas, son highlands y bueno, tienen cerámica, no está mal. Es un 432, ahí anda, está a puntito de hacerlo corre, mi vasallo, así que bien por ahí, es el que se va a gastar los puntos. Y nosotros tenemos separatistas elisanos aquí en Olimpia y el de Lepreum, que bueno, tengo ahí el ejército. Están subiendo mucho porque tengo el ejército sin manutención, o sea, esto va a haber que subirlo, va a haber que hacer un poco más de pelas. Va a haber que hacer un poquito más de dinero y eso significa guerrear un poquito más. Voy a coger estos piratas que tenemos por aquí y los voy a hacer que se unan. No sé por qué sale esto por defecto. Voy a salir por defecto. Estamos pirateando a Siracusa porque es nuestro rival. Bueno, nos hemos superado ya en poder de pirateo a Esparta al poner 6 barcos. Vamos a intentar subir a 10 barcos pirateando porque si empezamos a comerciar, este pues me va a embargar y no voy a sacarle pelas. Hablando de embargos, vamos a coger a nuestro rival Atenas. Vamos a hacer la primera acción contra ellos que es embargar. Probablemente él me embargue también porque nos jugamos mucho aquí en las helas. Tenemos un 20% del comercio. Si Atenas está embargada, Atenas tiene un 10 nada más. Tenemos nosotros el doble. Pero al embargarlo, yo espero que me embargue él de vuelta. Que menos. Tenemos también Siracusa, Sirenaica. Ah, no, nosotros tenemos a Siracusa y a Atenas. Hay que buscar el tercero que es Cartago, Sirenaica. Pero ya os digo que no me interesa. No me interesa porque, a ver... Sí, debería tener otro rival. Voy a ponerme a Sirenaica. Porque voy a coger otro punto más. Power Projection voy a coger a Sirenaica. Ahí está. Ahí, subo 3 al año. Que suba de 3 en 3. En vez de 2 en 2 lo vamos a conseguir mucho. Bueno, y tenemos que a Susele de humillar a Sirenaica. Que podríamos hacerlo. Si no estuviera aliado con Tokiski. Igual que este. Aliado con Tokiski. Nosotros de momento nos estamos centrando aquí en las islas griegas. En Akaea. Y en Akaea y esta es Acadia. Esta es Arcadia y esta es Akaea. Ahí está. Akaea para mi... Para mi vasallo. Y Arcadia para mi. Ahí está. La zona... Ares. Ahí está. La zona azul para mi. La zona verde para mi vasallo. Y luego ya avanzaremos. Más adelante a por Atenas. Pasaremos por aquí por Argolis. Iremos a por ellos. Bueno, estamos recuperando el Manpower. Y estamos también intentando hacer algo de pelas. Porque estamos un poquito flojos. La verdad. Yo pensaba que iba a tener una economía un poquito más bollante. Quizás sea por esta mierda. 18 transportes. Y no los voy a utilizar en realidad. O sea, sería una pérdida de dinero. Pero para cuando los vaya a utilizar... Lo que pasa es que pierdo también capacidad de bloqueo. Así que... Los voy a dejar. Los voy a dejar. Es ponerlos en descanso. Y en cuanto pase la tregua con Tejea. Que es nuestro siguiente objetivo. En el 206. O sea, va a tardar muchísimo. Va a tardar muchísimo. Vamos a ver si hacemos las relaciones con Ai-Gi-On. A ver si puedo hablar con él un poquito. 61. ¿Puedo casarme? No, no podemos casarme. Es por la forma de gobierno suya. No la nuestra. No, no puedo hacerle absolutamente nada. Mandarle un regalo, pero... Sí, 25. Vale, me parece bien. Aumentamos y reducimos un poquito el tiempo que tenemos aquí. Para conseguir el... Necesitamos 100, me parece. Necesitamos 100. Sí, 100. Estamos a 86. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Nos va a dar uno de reputación diplomática. Estamos aliados también con Corintos. Que me va a transferir el poder. Hombre, ¿qué si me lo vas a transferir? Como un puta me lo vas a transferir. Corintos me transfiere el poder. Va a ser aliado contra Atenas. De momento. Pelearemos con Atenas en el futuro. Y los vamos a utilizar. Antes de traicionarlos. Por supuestamente. Por supuestamente. Tiene 11k. Es el segundo ejército más potente de aquí, de la zona. Ha habido una erupción del Vesubio. Vesubio estaba... No, el Vesubio aquí no está. Hay dos volcanes en Italia. Uno está por aquí. Este es el Enna. Aquí está. Y el Vesubio está por aquí. Pompeya. ¿Es aquí? Nope. Debería ser por aquí. Nope. A ver si me estoy confundiendo. Yo estoy haciendo en el otro lado. Estoy haciendo en el ridículo. Este es el Enna. Nope. No dice nada. No dice nada. Quería verlo. A ver si tenía algún modificador. Pero parece que no. Bueno, estamos en el 97. Cuando pase el mes. Llegamos. Nada, 99. Me cago en la puta. Necesitamos otro mes. Ya podemos construir. ¿Qué podemos construir? Podemos construir carreteras. Que nos van a dar coste de desarrollo. 5% más barato. Movimiento 15% más rápido. Y uno de edificios. Esto debería ser bueno. Para los sitios que son montañosos. Como por ejemplo. Esta. Una. Ya tenemos esa. Vamos a ver si podemos elegir otra misión. Esta sería buena para las carreteras. Esta no porque está todo. Esta está en la costa. No hace falta. Pero quizás esta zona. De Gea y Mantineia. Debería tener unas carreteritas desde Esparta. Por aquí. Quizás esta zona. Las zonas de Highlands. Y eso debería tener. Por lo menos para poder desarrollarlas un poquito más barata. Bueno. El rival del rival. Remover a Elis del mapa. Elis. El antiguo rival mío. Perdemos la tregua en el 203. Todavía podemos esperar un poquito. El rival de nuestro rival es Licia. Licia. Ya lo he puesto mal. Lo he puesto bastante mal. No. Lo he puesto con Y. Licia. Licia. Pasan las treguas. Porque de momento parece que no me dejan trabajar sola. Me dejan solamente trabajar con Elis y con Tegea. No sé por qué. O sea. Hay más. Está este aquí que lo puedo atacar. Está este por aquí. Se lo puedo dar a mi vasallo. O este incluso. Argos. Puedo petarlo. Pues nada. Tienen que ser Tegea o Elis. Que tengo treguas con ellos. Estamos ganando 3,32. Probablemente haya sido buena idea pedirle la transferencia de poder comercial. Vamos a ver si ha cambiado algo. Si no, no sé. 20. Está en 20. 2,69 por comercio. De dónde está saliendo el dinero ese. Pero lo importante es que estamos ganando. Estamos ganando. Los separatistas de Elis están en 5,6 y en 5,4. Está bastante controlada la cosa. Y podemos hacer estados en Arcadia. Arcadia que es la que vamos a querer. Que es esta. La azul. Arcadia. Yo creo que la voy a hacer. Vamos a ver qué tal nos sale. Si nos sale más barato. Sí. No se la cuenta. O sea. Gastamos 16 en mantenimiento y ella produce 27. O sea. Le vamos a ganar 11. Me parece. Le damos 11 céntimos. Que es bastante. Bueno. Podemos conseguir. Las convertimos. Y ya son núcleos nuestros. Ahora. Necesitamos conseguir todo lo que está aquí. Porque nos pertenece. O sea. Es la zona de Arcadia ya nos pertenece. Tenemos derecho sobre ella. Es nuestro núcleo también. Vale. Al ser núcleo. La autonomía va a empezar a bajar. ¿Está bajando? Sí. Porque ya no tiene mínimo. Cuando no es estado. Pues está en un 50 me parece. Ahora está bajando a 0,076 cada mes. Y esta está bajando a 0,076. Está bien. Voy a intentar buscar algún consejero. Que no hay. Porque no mueren. Vamos a ver este. Nicetes. Que lo tengo por ahí. Que me puede venir bien. Porque vamos a tener aquí un grupo de ideas. Así que le voy a dar a Nicetes. Nicetes y Amus. Que cuesta 0,94 al mes. No está mal. Me va a dar un punto administrativo. Que tampoco está nada mal. Y vamos a llegar un poquito antes. Al nivel 2 de tecnología administrativa. Que nos da el templo. Que nos da Local and Res. Y Tax Income. Más uno. Y nos desbloquea el primer grupo de ideas. Que habrá que ir pensando ya. Cuál va a ser el primer grupo de ideas. Habrá que ir pensándolo ya. Vamos a ver. Vamos a ver las tradiciones. Combatability. Tradición militar. Y Reinforcement. Vale. Pues una que tenga Combatability. Para aumentar el Combatability. Probablemente sea esta. Teníamos un 20% de combate de infantería. Coste de infantería más barata. Moral. Esta va a ser tocha. Combatability de los Skin Mishers. Attrition. Y Moral de las... Y más 5 de disciplina. O sea. Esta va a estar tochísima. La otra podría ser... La otra va a ser esta. Madre mía. Madre mía. Tradición anual. Disciplina 5. Con esta 5 serían 10 ya. Moral de los Ejercitos 10. Con esta serían 20. Shock 2%. Tecnología militar un 5% más. Estas dos son muy tochas. Estas dos son muy tochas. Calidad e infantería. Yo creo que son ideas puramente... Espartanas y que van a ser... Cogidas. Lo que no sé es cuál coger primero. Probablemente... Debería coger las de calidad primero. Porque me dan la tradición anual. O sea. Para cuando yo complete estas... Y empiece con estas... Pues tendré una tradición anual. Espero. Más... Mayor. Vamos a ver cómo va la tradición militar al 24. Está bajando 1,21. Porque... Tiene un valor base de 5. Y esa idea... Podría cambiar... 1,21. ¿1,21 estaba cayendo? Caya a 1,21. Con la idea podríamos subirla a... 0,50. Caería más bajo. En realidad. Es lo que íbamos a conseguir con eso. Pero sí. Tenemos que estar en guerras contactes. Para tener la tradición militar bastante alta. Prestigio. Un 50% más de prestigio por las batallas. Y esto creo que compensa con... Esta. O sea. Estas dos. Esta va a ser una. Y esta va a ser otra. Militares. Las primeras. De hacer dinero. Pero... En comercio. Comercio espartano. Podríamos verlo también. Porque si queremos tener el control... No sé si merece la pena en realidad. Porque al tener el nodo final. Si controlamos el 100%. Tenemos el monopolio aquí. Si controlamos todo esto en las helas. Vamos a tener el 100% del monopolio. Y nos vamos a hacer súper ricos. Yo creo que ahí. Entraría bien una idea comercial. Para poder traer todo el dinero que podamos del Egeo. Que tiene bastante. Tiene 14 aquí. Para poder traer todo el dinero que podamos de aquí. De Siracusa. O incluso de Egipto. De Egipto vamos a tener que traer penas. Porque aquí hay mucho dinero. Así yo creo que unas ideas comerciales. Podrían venir bastante bien. Creo que estas serían aceptables. Bastante bien aceptables. También en las helas. La expansión agresiva sube bastante rápido. Nosotros ahora tenemos poca expansión agresiva. Gracias a. ¿Dónde estás? Aquí. Al Basileo. Basileo tiene 23 añitos. Y de momento la expansión agresiva. Va a venir bien. Y ahí también es un líder inspirador. Que nos da moral más 10. Genial. Fantástico. Vamos a actualizar esto. Ahí está. Moral más 10. Y expansión agresiva. Menos 10. O sea esto es bastante bueno para abrirnos un huecos aquí. Por lo menos en el nodo rojo. Que es donde va a estar la pela. En cuanto controlemos todo esto. Vamos a hacer muchísimos billetes ahí. Pero más allá. Hay muchísimos estados. En las helas. Y la expansión agresiva. Pues puede subir bastante. Bastante alta. Entonces yo creo que ahí. Probablemente quizás. Las de influencia. Podrían venir mejor. Nos va a dar esta menos 15. Coste en la acción diplomática un 25. Para nuestros vasallos. Y el tributo. Más 33. Esta podría ser también bastante buena. Y las demás. De momento no las veo. En cuanto a las administrativas. Podríamos ver las de ingeniería. Podrían estar. No puedo. Las de ingeniería. Sí. Las de ingeniería. Están bastante bien. Y es posible que las coja. Para combinar. El combate de infantería. Más 10. Con este que tenemos. Más 10. Con el que tenemos nosotros. Un 30% más de combate de. Infantería. Que podría estar. Perfecto. Ideas escolares. No. Porque la cuna de la civilización. Es Grecia. Y luego va a ser Italia. O sea que la vamos a tener bastante cerca. Esta me gusta. Esta me gusta. Las económicas. Vamos a ver que tal va la inflación. Pero de momento. No tenemos minas de oro. En cuanto tengamos minas de oro. Pues ya veremos. O sea que esta la dejo. Yo más o menos ahí. En un segundo. En un segundo plano. Y. Gobierno doméstico. Gobierno imperial. También podría ser. Bastante. Y esta. Pues yo creo que también. Podría venir bastante bien. Tax. Mercenarios. Autonomía. De momento me voy a quedar. Con. Con las militares. Vamos a hacer las militares. Tenemos aquí un evento de. Un general corrupto. Uno de nuestros generales es corruptos. Que lo voy a tirar. Lo voy a tirar a la mierda. Me costó 50. Pero me parece que es más malo. Que un dolor. Leonidas con. Tiene dos de maniobra. Es más malo. Vamos a castigarlo. Sí. Vamos a castigarlo. Viven por el culo. Ah no. No era Leonidas. Era el almirante. Bueno. Da igual. También. O sea. Tampoco lo necesitaba muchísimo. Se queda Leonidas. Vive. Yo pensaba que era el almirante. Y el siguiente es. Maldecidos por los dioses. Los sacerdotes de Esparta. Están seguros de que estamos maldecidos por los dioses. Han leído las señales. Y han predicho. Un tiempo de gran dolor y sufrimiento para nuestra gente. El gran sacerdote quiere. Decir las malas noticias. Por cada esquina de Esparta. Lo que hará a la gente más infeliz. Y puede llevar al pánico. Hijo de puta el sacerdote. ¿Ganar 15 de estabilidad religiosa? No. No porque la religión. La religión. De momento no vamos a tener problemas con la religión. Así que vamos a bajar. Le den por el culo al sacerdote ese. Está loco. Está loquísimo. Está loquísimo. Tú déjame a mí con mi religión. Y luego ya veremos lo que hacemos. Madre mía los sacerdotes. Qué manía de meter la mano en todos lados. Este fuera. Ya nos llevamos bien. Creo que ya no me odia. No. Entonces ya podemos meter a alguien. Nos ha subido solamente un 3. Ahora hemos sustituido la dinastía que ellos tenían por un Ajiad. Uno de nuestra edad. 19 añitos. Arcon Aerus Ajiad. Es dinastía nuestra también. ¿Podemos ver las dinastías? Sí. Aquí está. Ajiad. Está ahí en morado. Vamos a intentar meter nuestra dinastía en todos sitios. Pero vamos a ver cuánto le dura. Porque me lo voy a anexionar en cuanto tenga la oportunidad. Y voy a ver. Aquí no ha llegado nadie nuevo. Tenemos ahí a Anicestes. Aquí no ha llegado nadie nuevo. No podemos avanzar mucho. Ha terminado la tregua con Aijion. Que es nuestro pasillo. O sea que nada. Nos llevamos bien de nuevo. Estamos a puntito de llegar al 100% con eso. Pero a este no le voy a dar dinero. Sequía. Maldita sea. Una terrible sequía. Ha golpeado a alguna de nuestras provincias. En algunas áreas la gente se está muriendo por el calor. Y los animales mueren como moscas en los campos. Llevará un tiempo recuperarse de esto. Las provincias que obtienen la sequía no producirán ningún producto. Puta mierda. Puta mierda en realidad. ¿Dónde está la sequía? Aquí está la sequía. Pero es que no sé dónde está ahora. Vamos a ver si en producción nos sale. No, no sale. Va a haber que ir viéndolo de uno en uno. Tenemos los juegos otra vez. Han pasado cuatro juegos. Nos vamos a gastar 19. Y Olimpia va a volver a subir. Hasta el 50. Hasta. ¿Por qué hasta el 1053? No es posible. Ahí está. Olimpia otra vez. Está a tope. Y vamos a sacar mucho más rendimiento. Tiene sequía también. Los atletas llegan. Vamos a ganar un poquito más de prestigio. Sequía aquí también. No, es sequía. Sequía en el país. Sequía en el país. Entonces, los que producen alimentos van a producir mucho menos. Casi nada. O sea, una puta mierda. O sea, teníamos un 10 de tecnología y de heliotes. De los heliotes que son una de las facciones que hay de los estamentos. Pero con la sequía se va todo a la mien. Así que vamos a pasar un poquito. Vamos a pasarlas un poquito putas aquí. Producción 1,92. Se ha bajado bastante. ¡Hostia! 0,94. ¡Uf! ¡Uf! Bueno, tenemos tecnología. Tecnología administrativa. Bien. Y tecnología militar. Bien. Subimos la militar. No nos va a costar extra. Vamos al día. Esto va a estar bien. Está por delante. Esta también. Vamos a elegir la idea. Podemos construir ahora templos. Vamos a elegir la idea. Y creo que al final voy a elegir la de calidad. Creo que va a ser la de calidad. Ahí está la de calidad. Entonces, como nos vamos a enfocar en militar. Vamos a ponerle el focus aquí. Y probablemente si tenemos pelas. 1,46. Vamos a coger este de la tradición naval también. Vamos a ver. Tradición naval. 1,16. De la tradición naval va a subir. Sube un 0,42 gracias al consejero que tenemos. Y nada. Vamos a dejarlos aquí. Espero que os haya molado el capítulo. Estamos organizando las cosas en tiempo de paz. Mientras termina la de TGA. Que quedan 6 añitos. O la de Elis. Que quedan 3 añitos. Espero que os haya gustado. Si os mola, ya sabéis. Dadle a like. Favoritos. Y si queréis más, suscribíos. Nos vemos, chavales. Un saludo y hasta la próxima.